En nuestro centro acuático, en la ciudad de Holland, nos gusta invitar a toda nuestra comunidad sin poner barreras y sin decidir de dónde tú eres. Tú puedes ser internacional, puedes ser local, puedes ser de aquí de Holland, puedes ser del otro lado del estado. De cualquier manera queremos invitarte a que vengas y que te sientas en casa. Tenemos muchos recursos que te pueden ayudar. Tenemos hispanohablantes en nuestro edificio casi permanentemente a cualquier hora de nuestra operación. Al mismo tiempo puedes atenderte con nuestras lecciones de natación con muchos de los instructores que hablan español y muchos de los instructores que te pueden dar tus instrucciones en español al mismo tiempo. Es parte de nuestro compromiso en nuestra comunidad de poder atenderte en tu lenguaje, poder atenderte y ayudarte a desarrollar tu propia rutina, tu propio estado de natación. Puedes utilizar nuestra piscina para cualquier necesidad que tengas acuática, pero al mismo tiempo puedes utilizar nuestro gimnasio y utilizar nuestro centro de pesas. Tenemos muchas opciones para que te puedas involucrar con nuestra comunidad y muchas opciones para que te puedas involucrar con nosotros y te podamos ayudar a desarrollar esas metas que tienes para cualquiera de estos años. Ven, visita y descubre todo lo que tenemos que ofrecerte en el centro acuático de la comunidad de Holland. Gracias por ver el video.